Aprende a utilizar tu aplicación de Google Drive. Por ejemplo, te vas a un archivo que desees guardar, lo vamos a seleccionar, lo vamos a descargar. Una vez que abra, le vas a dar clic en este botoncito donde dice Biblioteca Virtual Primer Grado, en esta parte de aquí. Y aquí vas a buscar tu aplicación de Google Drive, que es esta. Una vez que se abra, vas a seleccionar tu cuenta educativa con la que lo deseas cargar. Le das un clic. En este momento le vas a decir clic en Cargar. Una vez que se haya cargado tu documento, vas a poder, desde tu Google Drive, abrirlo en tus presentaciones de Google o compartirlo con tus alumnos. Y ya está aquí cargada. Entonces, nos vamos a ir de nuevo a la aplicación. Aquí es para más fácil, pero aquí también ya la tengo cargada. Aquí está tu aplicación de Google Drive. Y aquí ya las tienes cargadas. ¿De acuerdo? ¿Cómo las podemos compartir? Le vamos a dar clic en los tres puntitos, que son estos. Y desde aquí, por ejemplo, le das Compartir. Y aquí pones el correo electrónico con quien deseas compartir tu presentación. Yo voy a poner como ejemplo la escuela. Le puedes poner un mensaje. Tu aula virtual de libros de texto. Y listo. Es la forma como compartir tus documentos con tus alumnos desde tu aplicación de Google Drive.